Dile que tan bien me amaste, dile No me dejes solo en este abismo Solo quiero que comprendas Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Oye, perdón Creí que eras tú La dueña de mi luz Pero me equivoqué Fui tan solo un juguete De tus manos, de tus besos, de tus labios Ayer amantes Y ahora somos dos extraños Perdón La culpa no es de ti La culpa no es de mí El destino es así La vida muchas veces Y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo Explícale que fuimos los amantes prisioneros Que los amores cobardes nunca llegaran al cielo Dile que tan bien me amaste No me dejes solo en este abismo No me dejes solo en este abismo Yo tampoco soy culpable Fue la vida despiadada que te puso en mi camino Dile que tan bien me amaste Dile que tan bien me amaste No me dejes solo en este abismo Solo quiero que te puso en este abismo Solo quiero que te puso en mi camino Solo quiero que comprendas Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Ve y grítale las noches de pasiones y delirios Y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo Explícale que fuimos los amantes prisioneros Que los amores cobardes nunca llegaran al cielo Dile que tan bien me amaste Dile que tan bien me amaste Dile que tan bien me amaste No me dejes solo en este abismo Yo tampoco soy culpable Fue la vida despiadada que te puso en mi camino Dile que tan bien me amaste Dile que tan bien me amaste Dile que tan bien me amaste Tienes que entender no soy perfecto Solo quiero que comprendas Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Dile a ese a quien amas Que ayer fuimos luz y sombra Que la carne se entrega Y el alma no se compra Dile que tan bien me amaste Dile que tan bien me amaste Dile que tan bien me amaste No me dejes solo en este abismo Yo tampoco soy culpable Fue la vida despiadada Que te puso en mi camino Dile que tan bien me amaste Dile que tan bien me amaste Tienes que entender no soy perfecto Solo quiero que comprendas Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Pero nunca el sentimiento Dile, dile Vete y dile Dile, dile Dile, dile